Desastre total. Casi 40 minutos de granizada dejó en este estado los cultivos en los alrededores de Betanzos. Después de una primera granizada, la helada, la sequía, estaba recuperando el maíz. Pero ahora con esta granizada ha quedado de esta manera. El granizo, por los primeros reportes que tenemos, cayó en algunas comunidades cercanas a Betanzos, en algunos sectores de esta tierra. En el sector del Rinconcucho, allá a los pies del Tumilqui, no tenemos granizo. Pero sí, en este sector denominado Bartodillo, que ha dejado en estas condiciones el granizo, lamentablemente. Y también podemos apreciar, en el sector del barrio Avarova, allá por el sector de Zunchuaico, la naturaleza se ha ensañado con los agricultores. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la inversión, se lo llevó en granizo en esta jornada. Esto es lo que está pasando, lamentablemente, en Betanzos. Ojalá no tengamos el mismo panorama en otras comunidades de nuestro municipio. Los que están en Puñi, como decimos, ¿no? Sí, claro. El Puñi ya no, ya no, ya no, choque. Ya no va a dar choque. Ya no va a dar, el compañero, y lo mejor... Los pequeños todavía pueden servir, con fodeares, con unos químicos. Ajá, pero ya está, ya la antigua, pues como, está, porque está. Ya no va a dar un buen producto. Ya no, ya no va a dar, poco. Así que, no hay, bueno, es que sufrimos la brancha. No hay, no hay para nosotros, el producto, no hay para nuestros hijos. Para ayudar a las, a los visitados, que están a los vuelos de la casa, y a los visitados, y a los visitados, y donde entrar. No hay recursos, ahora no van a poder tener dinero para poder así estudiar a sus hijos, y poder alimentarlos y vestirlos también, ¿no? Sí, así es, don Jorge, que nosotros podemos pedirlos una vez más siquiera, o que no hay producto, pero compañero, don Jorge. Ya la, totalmente han lastimado, en la calle. El sector es, Tulpa-Pampa y, y este, Payotá, y Bartolillo, compañero, don Jorge. Y, 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 y. Gracias.